¡Hola a todos! Yo soy María y esto es María's Frame Books. En el vídeo de hoy, aparte de ser un vídeo súper, súper, súper improvisado, voy a hacer un booktap. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer otro booktap completamente diferente y yo quería hacer el booktap de... Tengo ese libro en mi librero, pero me hubiera gustado grabarlo en mi casa porque, como sabéis, esta es casa de mis padres y, pues, aquí tengo los libros así más antiguos, libros que ya he leído y tal, y, bueno... El caso. Aunque aquí también estaría guay hacerlo. Bueno, mi idea era hacerlo en mi casa, pero si queréis puedo hacer una versión mi casa y una versión casa de mis padres. Si queréis, en los comentarios podéis dejarme, si os apetece, evidentemente, ver los dos vídeos, o solo os apetece ver uno y ya está. Cosa que me parecería también lógica. Pero bueno, el caso. Iba a hacer ese booktap, pero al no estar en mi casa, pues, lo he dejado. Y he decidido hacer el booktap de mis eternos pendientes. Que lo tenía ahí un poco bicheado, me parecía interesante. Y como a mí me gusta avergonzarme a mí misma y decir todas las cosas que quiero hacer y no hago, pues, os voy a hablar de mis pendientes. Que la verdad es que me da mucha vergüenza porque ya las primeras preguntas son como a cuchillo, ¿sabéis? Porque, claro, no sé si lo sabéis, pero yo en una época en la que yo era doña compro libros, pero no los leo. Entonces, mi lista de pendientes siempre ha sido como un pequeño secreto que nunca ha sacado a la luz, perdón. Y me va a tocar sacarlo y me da muchísima vergüenza. Pero bueno, vamos a ello. La primera pregunta, de hecho, es ¿cuántos pendientes tienes en tus estanterías? Y a ver, la cosa es que no lo sé, porque no los he contado, porque me da muchísima vergüenza contarlos. Pero, teniendo en cuenta que hubo una época, que fue cuando empecé a ganar dinero, vivía con mis padres y no tenía otra cosa que hacer, pues fue una época en la que a lo mejor me comprueba 20 libros al mes y me leía 5. Entonces, partiendo de esa base de comprar mucho y leer poco, y que en los últimos meses también he estado comprando habitualmente, aunque ya he llegado a ese punto en el que leo igual o más de lo que compro. Así que, bien. Pero, claro, aún así lo que haya acumulado es lo que haya acumulado. Y yo diría que más de 100 seguro. O sea, no voy a contarlos porque no estoy en mi casa, pero más de 100 casi seguro. Espero que no sean más de 200, pero bueno. La segunda pregunta es, ¿cuántos pendientes tienes en digital? Y a ver, está fácil de saber. ¿Qué pasa? Que yo en el Kindle, ya no tengo solo mis libros como tal, sino que muchas veces lo que hago es, los libros que estoy leyendo también me los descargo en digital, y así cuando no estoy en casa, pues me los llevo en el Kindle y con eso voy. Entonces, según esto, porque además hay un filtro donde puedes poner los que no están leídos, los libros que no tengo leídos son 233. Hay que tener en cuenta eso, que tengo muchos libros que han sido descargados porque me los estaba leyendo tanto en digital como en físico a la vez, libros de estos que te ponen gratis de vez en cuando, porque hay ofertas de, ¿este libro está gratis hoy, solo hoy? o ofertas que te pagan a 99 céntimos y cosas así. Entonces, sí, tengo 233. O sea, que mi lista de pendientes ahora mismo es larguísima y extensísima. Y no me voy a dar toda la vida para leer todos los libros que actualmente tengo pendientes. Yo lo sé. Pero de ilusiones se vive y los libros a mí me hacen muy feliz. Y ya está. Ah, mira, la tercera pregunta es si me agobia mi lista de pendientes. Y la respuesta es que no. O sea, hay gente que si se agobia cuando tiene a lo mejor 3 o 4 libros pendientes, a mí no me pasa. O sea, a mí sinceramente me da igual. Yo, por ejemplo, yo sé que esto de comprar libros para mí es como un pequeño vicio. No voy a decir que es compulsividad porque hay meses que no he comprado absolutamente nada y no me ha pasado nada. Pero es como un pequeño vicio, son mis caprichillos. Yo, pues, si tengo un dinerillo ahorrado y me apetece comprarme una edición chula, pues yo lo voy a hacer. Y de hecho ahora es lo que estoy haciendo, que estoy ahorrando dinero para comprarme las ediciones de Fairyloot y de Illumicrate. Me de comprarme libros así porque sí. Entonces, pues es eso. O sea, a mí sinceramente no me agobia. O sea, yo sé que eventualmente los voy a leer y si no los leo, pues no me importa donarlos, regalarlos, llevarlos a una biblioteca, venderlos por Wallapop 20. O sea, me da igual. No me agobia. De hecho me gusta. Sí que es cierto que hay veces que me abruma mucho porque tengo muchos libros pendientes y digo, ay, quiero leerlos todos. Y es como, no sé cuál elegir. Pero, tanto como llegar a agobiarme, no. O sea, hay cosas muchísimo más preocupantes en la vida que agobiarse por lo que uno va a leer o por los libros que tiene pendientes de leer. La cuarta pregunta es si tengo algún reto para bajar los pendientes. Y a ver, técnicamente, cuando hice mis propósitos literarios, uno de mis propósitos era bajar la lista de pendientes. Pero en sí no tengo nada como... No sé, un reto de... Si leo uno más antiguo, leo uno nuevo. No, o sea, sí que había pensado en hacerme, pero esto ya para el año que viene, un tibiar, ya creo que es algo así, en plan, una taza o un vaso, un tarro, donde poner libros que tengo pendientes desde hace bastantes años y a lo mejor, pues, de vez en cuando ir cogiendo uno y obligarme a leer ese libro, pues, por lo que sea. Es la idea que tengo. Pero ya eso sería para el año que viene y a lo mejor, pues, grabo el proceso de cómo elijo los libros que voy a meter ahí, y las voy a poner a mí misma y tal. Pero así como un reto como tal, de... Tengo que leer esto... Bueno, a ver, técnicamente, me había propuesto leer todos los libros de Victoria Schwab, de La Rueda, de Casamnacler, de London Sanderson, tal... Pero realmente, como es un poco sin más, no lo contaría como un reto de bajar la lista de pendientes. Así que yo diría que no. La siguiente pregunta es si los tengo todos juntos o de incógnito por las estanterías. Y yo los tengo de incógnito por las estanterías. Primero porque son muchos y luego también porque soy muy tiquismiquis y a mí esto de tener las trilogías, las sagas, los libros de un mismo autor separados, me dan los siete vales. O sea, me sabe fatal ver libros de un mismo autor que no están juntos. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, estoy con una trilogía y me he leído los dos primeros y el tercero no, me da muchísima cosa el ver el tercer libro separado de los dos anteriores. O sea, es algo que no me gusta nada y no voy a decir que me enfada o que me vuelvo así como loca, pero es algo que me molesta a la vista. Entonces, pues sí, los tengo todos ahí y a ver, yo lo sé. Sí que hubo una época en lo que hacía era coger post-its de estos con los que marcas y marcarme los libros en los lomos en la estantería que se viera. Pero me parecía desperdiciar los post-its de una manera bastante tonta. Entonces, si me acuerdo de vez en cuando, pues los voy metiendo en Woodridge. Pero claro, es que Woodridge algún día tendría que ordenarlo yo bien porque tengo un montón de estanterías y no está ni en orden ni... La verdad es que Woodridge lo tengo fatal puesto. O sea, tengo que sentarme un día a organizarlo bien. Pero eso, básicamente. Que los tengo desperdicados por las estanterías. La siguiente pregunta es ¿Cuántos libros nuevos han llegado en el último mes? ¿Qué pasa? Que aquí se están viéndome amigos con los que me fui de vacaciones. Sabrán que yo en mis vacaciones, no sé por qué, este año me he vuelto loca. ¿Vale? En las vacaciones. Y en vez de comprarme, pues, recuerdos y cosas así, me he vuelto con libros y con zapatillas. Pero sobre todo con libros. Entonces, entre los libros que me compré mangas que me he comprado también cosas que me han regalado porque me han regalado mangas y libros y algunos que me han llegado de Fairyloot y Lumicrate un pedido que tenía de Fairyloot desde hace mucho y tal 18 Pero por favor no me lo tengáis en cuenta. También tengo que decir que la gran mayoría eran en bolsillo y que los mangas no son muy caros y que hay bastantes regalos. Así que eso, jeje. Vais a ver un cambio de calidad, un cambio de plano, un cambio de cámara porque se me acabó la batería. Y bueno... En fin. Vamos a las siguientes preguntas que eran... La siguiente era ¿Cuántos libros creo que voy a leer de aquí a final de año? Y contando que voy a una media de 10, 15 libros, yo he contado o he pensado que voy a leer unos 40 libros de aquí, día 5 de septiembre a 31 de diciembre. Creo yo. O sea, ahora mismo, según Woodridge, llevo 85 libros leídos. O sea que según yo, creo que voy a acabar con 125. Cuando acabe el año ya lo veremos. Y luego también, la siguiente pregunta era ¿10 libros que crees que vas a leer de aquí a final de año? Entonces, a ver, yo os cuento. Aparte de el tibiar que hice del bucoplatón, del tibiar que voy a hacer de otoño y lecturas conjuntas y cosas así que quiero hacer, realmente no tengo muy claro qué libros voy a leer. Sé, y esto lo tengo casi, casi seguro, sé que El Señor de las Sombras va a caer pronto. Yo dije, ah, me lo voy a leer antes de que acabe el verano. Como veis, no lo he cumplido. Pero sí que tengo muchas ganas. Es un libro que tengo muy en mente, que quiero leer, y este va a ser uno de ellos seguro. Otros libros que tengo también súper, súper, súper claro que quiero leer son todos los de Juan Gómez Jurado. Los de la trilogía de la Reina Roja y como me han dicho que antes va Cicatriz y El Paciente, pues probablemente esos dos me los lea seguro. Los de la Reina Roja, pues probablemente no me dio tiempo de leármelos este año, pero El Paciente y Cicatriz los tengo bastante en mente y yo creo que será bastante factible leerlos. Sobre todo si los voy combinando y en físico y en audiolibro, que es lo que suelo hacer prácticamente. Lo mismo me pasa con El Priorato del Naranjo. Es un libro que también tengo muy en mente. Lo que pasa es que para octubre va a haber una iniciativa de leer libros gordos, entonces probablemente me guarde el priorato para leerlo en octubre y combinar audiolibro y libro físico. O sea que bien. Ya llevamos cuatro. El quinto libro que tengo en mente leer es el del libro de los Valdivor o algo así. La segunda parte del de Harry Quebert, libro que me ha gustado mucho, como ya habéis visto en el wrap-up del mes de agosto, me ha gustado un montón. Y al final Marcus, el prota, me ha gustado bastante, así que tengo muchas ganas de volver a leerle. Y yo creo que el del... No sé si es el Enigma de los Baltimore o el libro de los Baltimore, no me acuerdo cómo es, pero bueno, el de los Baltimore va a caer muy pronto, vamos, casi seguro. Igual que el segundo de Agatha Rising, que creo que es El Veterinario Cruel. Creo que es así. Agatha Rising y El Veterinario Cruel. Que es el típico libro que se lee súper, súper, súper rápido. Y la verdad es que me apetece bastante. Como veis, estoy eligiendo como muchos libros así en plan de thriller, de misterio y tal, pero otro libro que quiero que caiga este año, pero que tengo que hablar con las dos amigas con las que me lo estoy leyendo, es El Segundo de Giga Media Luna. Que estoy por releerme el primero, también os lo digo, la verdad. Porque me gustó tantísimo el primero. Es que es algo que no entiendo o no me entra en la cabeza con lo muchísimo que odia acotar. ¿Cómo me llegó a gustar tanto Crescent City? O sea, es que... No me entra en la cabeza. La verdad. Creo que me quedan tres libros por decir y así que yo tengo en mente... Creo que quiero leerme también pronto El Rey Marcado. Es que además es que es un libro grande. Entonces es como que este verano no me apetecía tanto los libros grandes por alguna razón que desconozco porque siempre he sido de leer más libros curtos en verano que en invierno. Pero bueno, quiero leerme. Creo que es el último deseo. El primero de la saga esta es de Geralt de Rivia. Ese seguro porque me lo han dejado y tengo que leérmelo sí o sí. Y otro que también me quiero leer y que la verdad es que me da un poquito de cosa es el de The Poppy War. Es de F1, creo que es o algo así. No lo sé. Porque también quiero leerme Babel pero The Poppy War pues es como que lo ponen súper bien y de Babel todavía no tenemos muchas reseñas aunque tiene muchísima pintaza. Pero bueno. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el cambio brusco no haya sido demasiado brusco o tanto como yo creo que va a ser. Pero bueno. que la verdad es que últimamente me vais a ver un poquito más apagada porque estoy con muchísima ansiedad por los cambios estos que están midiendo en mi vida últimamente. pero bueno. La verdad es que grabar vídeos editar vídeos y hacer cositas así para YouTube me ayuda muchísimo. De hecho la verdad es que también me anima un montón el ver el feedback ver comentarios ver likes que la gente se suscriba o sea estamos muy cerca de los 500 suscriptores y eso es algo que me flipa muchísimo. Y nada. Que tengo mucha intención de seguir grabando vídeos de seguir grabando vlogs de hacer cositas y tal. Que espero que os estén gustando los vídeos. por ahora en redes sociales he decidido darme un pequeño parón porque me quitan demasiado tiempo. De todas maneras os dejo mis redes sociales por... probablemente os las deje aquí abajo o igual también salen por aquí arriba no lo sé. Y que si todo va bien nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.